Cuénteme mi querido Rascael que lo trae por acá Pituriza, pituriza, yo necesito saber si mi esposa me es infiel Si tu... Oh, por Dios, oh por Dios, oh por Dios Mi querido Rascael, la infidelidad está de moda ¿Cómo te parece que eso precisamente ayer comentaba con dos amigos en un motel? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estaba con ellos? Pituriza, y es que la infidelidad no respeta clases sociales, no respeta edad, no respeta absolutamente nada Pues claro que sí, Rascael, tiene toda la razón Precisamente ayer tenía una cita que un viejito en un consultor Y me dijo que lo cogieron siendo infiel Porque le pillaron la caja de dientes de otra mujer dentro de la chaqueta ¡Se cayó, ñaca, ñaca, ñaca! Al Barrino, la quanto libra, la francia, la francia, ¿sí? Ya, 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 ya Nunca hasta el... Pituriza, ¿cómo le parece que el esposo de mi vecina murió de tos? Mocio de tos, ¿y eso por qué si nadie muere de toas? Es que el tipo se puso a toser en el armario de la vecina Y llegó el marido y lo mató ¡Ah! ¡No! 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 ¡No!